En su denuncia, el ministro también acusó al esposo de la congresista del sur de la Florida, Iliana Rosletinen, Dester Letinen, de estar supuestamente detrás de un plan de conspiración. Es increíble, pero este Maduro, igual que Chávez, igual que los hermanos Castro, siempre están buscando a alguien para echarle la culpa. La culpa la tiene Maduro porque está pisoteando a los derechos humanos de los venezolanos. Por cierto que...